hola muy buenas a todos gente aquí estamos un nuevo vídeo primer vídeo del día tendréis más vídeos del nuevo tiburón dan grisar war en estos días tendréis dos vídeos en este día pero este es como un primer vídeo que quiero subir porque un suscriptor exactamente voy a decir su nombre lalo barra baja evk un grande por cierto me ha hablado y me ha dicho lolito te has enterado de esto y yo de que me manda imágenes y me ha pasado la imagen de la portada de la nueva actualización de angriza revolución aquí lo tenéis lo tengo todo en la carpeta me ha pasado varias imágenes yo voy a la actualización yo no la tengo es mexicano creo que me dijo y parece que hay sólo algunos ha sacado la actualización él por las fotos que me mandó es de ellos por eso a lo mejor la tiene antes no tengo ni idea supongo que saldrá hoy a lo largo del día o en estos días la actualización no tengo ni idea para mí la verdad es un tremendo agobio tres tiburones nuevos una grisar evolución y uno una grisar war ya me pasó una vez y estuve como un mes subiendo cuatro vídeos diarios que es muy 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 pesado la verdad pero por por mí yo infantil por así decirlo mi yo que le gusta el juego está muy emocionado porque son cuatro tiburones nuevos sabes o sea el millón youtuber es el que está agobiado por todos los vídeos que tienen que subir en estos días pero mi yo jugador mi yo gamer es el que le mola la que le mola bastante está muy emocionado por la actualización porque vais a ver por cierto no nos han metido a alan destructor de mundos en angrisar war pero no sé si ha sido porque han escuchado las teorías o porque ya lo esperábamos en angrisar war lo han metido en angrisar evolución como que lo han metido si ya está tranquilo vamos a abrir la carpeta vamos a ver primeramente la portada y aquí la tenemos jajaja que guapo miren estos tres tiburones a simple vista ya se saben cuáles son son tres evoluciones más vale la primera alan destructor de mundos una evolución para alan la segunda una evolución para el tiburón tigre y la tercera la evolución para el avisar si el avisar ya por si era un tiburón que parece que se parecía al demo gorgon ahora que le pusieron piernas y manos y no sé qué más porque no puedo ver más en la imagen ahora sí se parece muchísimo más madre mía y cuál será las habilidades de alan y dester no tengo toda la información posible de la actualización solo tengo las imágenes que mandas tu suscriptor y este sucriptor no tiene no tiene ni a alan ni tampoco tiene la avisar así que sólo me pudo pasar imágenes de 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 algunos de ellos pocas imágenes me pudo pasar pero con lo que pasó ya me bastó para flipar o sea muchísimas gracias lalo por aquí podemos ver a uno como que está con el móvil como que a través de la pantalla vio toda la locura que se venía este ya este hombre ya está muerto no más no la han avisado este de aquí también porque sólo a comer alan básicamente y el de la cantina pues adiós muy buena este se le cayó hasta el coco y este este yo creo que va a ser el único que va a sobrevivir se le da tiempo de correr básicamente porque como el demogorgon puede ir por ti puede ir por tierra yo que tú corro compa yo que tú corro la el fondo de pantalla poco se habla está brutal está muy muy guapo el fondo de pantalla estos tres nuevos tiburones madre del amor hermoso miren esto por favor aquí no podemos ver mucho solo las manos del demogorgon y vale vamos a ver las demás imágenes por favor porque no tienen pérdida primera imagen voy a enseñar la de la actualización aquí la tenemos esto es la foto que me ha pasado que la versión 8.6.0 hace un día vale pone a cargar el móvil por favor que más tenemos vídeo también tenemos gameplay por cierto no tengo la actualización yo no la tengo yo le voy a buscar y no la tengo no tengo la información del demogorgon solo la del avisar y el tiburón tigre aquí tenemos al alan destructor de mundos lo de evolución 800 gemas y aquí tenemos la evolución de alan habilidades solo tengo solo me ha dicho la de éste porque es el único que tiene también tenemos nuevo pez avisar aquí lo vemos nuevo pez a nueva forma para el pez avisar aquí lo vemos y por cierto de la habilidad del tiburón y siguen con la habilidad del mamajira pero bueno el logo sigue con la habilidad de mamajira pero no pasa nada la habilidad del tiburón en sí lo que del tiburón tigre lo que hace según me dijo es como que mete un chasquido y que suelta como un aire que aturde aquí pueden ver al enemigo aturdido básicamente y que cuando entra en frenes y como que le saltan cosas encima como si estuviera diciendo palabrotas en plan lo tipo que pone en los cómics arroba hasta que no sé no sé cuánto para querer referirse a las palabrotas básicamente si vamos a la información así bueno vamos a ver primero a éste aquí lo tenemos que ya lo tiene lo tiene nivel 13 que brutalidad y que guapada me encanta no tiene así tiene al lord martí what the fuck como es que nada me acabo de liar yo solo no pasa nada digo por cómo es que tiene el lord martillo oscuro y no le salen lilas pero claro sólo sale en lilas hasta que lo subes a nivel máximo creo que es no si no me equivoco ojalá haya arreglado el bus del nivel de chargira tío y madre mía voy a tener que subir a esto a nivel máximo también vamos a ver ya de ya la información primero de éste aquí está vamos a ponerlo un poquito más grande y dice sharkán dientes de sable madre mía qué guapo dientes de sable sharkán es un feliz un escuelo claro va a ser un felino como un felino no no es un felino un escuelo muy agresivo o sea un tiburón muy agresivo y territorial sus mandíbulas y dientes son más letales de lo normal y no pero no retrocede por grande que sea su presa no sé cuál estará mejor si éste o el martillo oscuro el martillo oscuro con las habilidades que tiene la verdad está muy muy bien supongo que éste será mejor no sé no tengo ni idea la verdad y vamos a ver al siguiente al nuevo alan que no tenemos a la engrisar world pero nos metieron una evolución para la engrisar evolution y éste tiene como mola aaron el destructor mira aaron se llama mi primo tú aaron el destructor el sucesor de alan ha llegado a la tierra madre mía y está mejor preparado que su predecesor para cumplir su misión de venganza alan tú tenía un propósito que era venir a la tierra destruir el mundo básicamente por eso alan destructor de mundo y parece que alan no lo cumplió y ahora mandaron a éste como que está mejor formado para que cumpla el destino de alan o sea que éste tiene como que alan era un samaritano normal y éste básicamente es un soldado básicamente madre mía que bestialidad tío vale éste tiene las presas aquí lo vemos que uopo está 700 de corazón 300 metros de profundidad y 15,5 metros de largo cuánto tiene este 10,5 metros de largo 330 330 y 300 metros de profundidad obviamente pues bueno gente espero que les ha gustado el vídeo muchísimas gracias lalo en serio por haberme avisado para mí te ganaste el cielo like suscríbanse no tenemos la información de la visar pero desde que salga la actualización o de que salga algo sacar capturas y lo subiré básicamente espero que les ha gustado el vídeo like suscríbanse compartan el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo y hasta el próximo vídeo gente adiós vale gente me iba a ir y me acabo de dar cuenta que no puse el vídeo no puse el vídeo para verlo aquí tenemos el vídeo de cómo es sólo es el tiburón tigre o sea sólo es él usando el tiburón tigre porque es el único que tiene pero bueno aquí lo tenemos vamos a ver un poco cómo es el tiburón tigre y demás a jugarlo por cierto habrá vuelto la cámara dime que sí por favor ahora lo miro que no me di cuenta aquí tenemos el gameplay de tu entero no lo voy a ver entero pero bueno eso es lo que ah espérate cuando mete el frenesi tiene alguna parte en la que mete el frenesi no no tiene ninguna parte en la que mete el frenesi y aquí están los nuevos pez avisad tío madre mía pues bueno eh habrá vuelto la cámara no ha vuelto la cámara tío que pena que no ha vuelto la cámara ahora sí que sí hasta el próximo vídeo gente adiós wooo